A ver, meter, ¿qué significa? Metro, os he dicho que no, que al revés. Metro, meter. ¿Cómo será kilómetro? ¿Cómo será kilómetro? Kilometen, ¿no? Kilómetro. Si dice kilómetro, no se va a enterar. Kilo, y a mí me gusta ton. Tonelada. Sixties, ton. No habéis que usó esta canción, ¿no? Tiempo o clima, ¿cómo es? Weather. Always take the weather, the weather with you. Tampoco habéis escuchado esa canción, ¿no? Always take the weather, everywhere you go. Always take the weather with you. Verano no hace falta, ¿no? Sama. Sama. ¿Seguro que os suena eso así? No. Bueno, también. De gris, ¿no habéis visto gris? On the summer night. Oh, well, oh, well, oh, well, oh, huh, hu. Tell me more, tell me more. Tell me more On the summer Night The sun What's the sun? What's the sun? Que es el sol ¿San? Es sol Calor Heat ¿Cómo se llama el equipo de baloncesto de Miami? Miami Heat ¿Os acordáis? Lebron, Wade Sí, los calores de Miami Es que los americanos son así Invierno, ¿cómo es? ¿Cómo es invierno? Winter ¿Y yo? ¿Cómo es? Perdón, perdón ¿Me he equivocado? Ustedes son los que estáis pagando, ¿eh? Yo no Yo cobro Me da igual si aprendéis o no ¿Qué es lo que está pagando? Frío Frío No, cold Cold I have a cold ¿Eso qué significa? Yo tengo calor No, yo tengo frío No Me he resfriado Tengo un resfriado Tengo un frío ¿Yo qué tan frío? Tengo un frío Christmas Christmas No hace falta, ¿no? A very little Christmas Nieve Snow ¿Quién no sabe que snow es nieve? Snowboard Very good To remember that word Lluvia Canción It's raining men Aleluya It's raining men Están lloviendo hombres ¿Vale? Atención a... Primavera ¿Cómo es primavera? Spring ¿Tú en primavera qué haces? Corre Para ponerte delgado Para el verano Entonces tiene que hacer mucho spring Otoño ¿Qué pasa en otoño? Autumn Autumn Yo ¿Y yo? ¿Por qué lo pone mal? Yo Autumn Pero yo lo pone ahí Autumn Aire Fue Qué difícil Air Canción Love is in the air Every time you look around Love is in the air Vacaciones Holiday 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 Pues no Holiday es fiesta Y vacation Es vacaciones Viaje Trip Porque Bueno Antiguamente Trippy Era una pastilla Para tener un viaje Te la tomabas Y Y Y Y lo vivía Bueno Yo nunca he tomado eso Music Oh Ruido ¿Cómo es ruido? ¿Cómo os acordáis? ¿De qué ruido es noise? O cuando veáis un partido de la NBA Ponen en el de esto Ponen noise Y la gente grita De eso hay competición entre los estadios Y veis cuál es el estadio más ruidoso de todos ¿Y cuál es el más? No me acuerdo Cuerpo 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 Body A body 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 The body I've got a body Cabeza 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 G G G G G A ver G Cara Face Facebook Es cara libro Todo así Y cuando le hace un mate delante de uno ¿Cómo se dice? Cuando le hace un mate delante de uno ¿Qué quiere que me lo quede para corregirlo? ¿Cómo se dice cuando pega un mate delante de otro? In your face Claro In your face O un triple también puede ser ¿Cómo se dice ojo? Pero intentad no mirar No mirar el papel A ver Eye Ojo Ay No mirar el papel No mirar el papel No mirar el papel Oreja Digo oído Ear No habéis cantado nunca la canción de los niños ¿Qué? Head and shoulders Knees and toes Knees and toes Head Shoulder ¿Cómo? Hear es oír ¿Cómo es nariz? ¿Cómo? Noise No sé Noise es ruido Y nose 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 Es nariz Boca Mouth ¿Cómo? Mouth No mire Diente No Tooth Muela Molar Pon aquí Me da igual Me gusta Garganta Throat Hay muchas expresiones con garganta en inglés Deep throat es garganta profunda ¿No habéis visto una película de garganta profunda? ¿Quién es garganta profunda? El que cuenta las cosas secretas ¿Quién es el garganta profunda? Deep throat También tiene el otro significado Que ya lo sabéis Pecho 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 Chest Yo, si miráis las máquinas de Ignacio Chest Chest ¿Cómo me acuerdo de qué pecho es chest? ¿Eh? ¿Qué es la máquina de Ignacio? ¿Eh? ¿Quién es de Ignacio? ¿Y si no está en el Ignacio o qué? Cheste Por ejemplo Es muy malo para el peso También Espalda Espalda Front La parte de adelante es front Y la parte de atrás es back A ver si te la va a prender De back Back Come back Que significa come back Vuelve Vuelve a mí Come back Oh baby Come back Corazón si sabéis cómo es ¿Cómo es? Corazón Corazón Heart 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 Don't break my heart Don't go breaking my heart Tampoco la conocéis Hígado Esta sí que no Hígado Liver 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 Hígado Liver ¿Os suena? ¿No? De nada Como vida ¿Por qué? Porque lo más antiguamente Si te acercaban el hígado Te mataban Seguramente Tiene algún origen así raro Palabras raras Pero raras raras Estas son las que Riñón Kidney Ya estamos Tú vas a aprender inglés Tío Cualquier cosa te vale The kidneys Sangre ¿Cómo es sangre? Blood True blood Estómago Stomach Sí Porque es de vampiro Entonces le llaman True blood Yo lo voy a dejar aquí A ver si sois capaces De estudiarosla Por el próximo día Que hay palabras difíciles Que sonidos En realidad Que saben Está